Dije Señor, ya no aguanto más, tú lo sabes Ya no puedo más, voy a hacer un trato contigo hasta aquí Ayúdame, voy a tener que dejar esto, ya no puedo más Y cuando yo esperaba, y cuando yo pensaba que Ay, ya le toqué el corazón a Dios, te voy a sacar mi hijo Pau, me deja venir otra Y cuando estaba ahí, yo Señor ¿Por qué? Y me puse a llenar, y me puse a orar, y me puse a buscar la presencia del Señor Y cuando yo estaba orando ahí en el templo Y la verdad no sentía la presencia de Dios No sentía la gloria de Dios Pero yo decía, te alabo Padre Aunque no te siento, yo te adoro Aunque no siento tu gloria, yo te exalto Aunque no siento Yo te voy a adorar Porque hice un compromiso contigo ¡Aplausos!